Este es un corte informativo. Ciencias y lectoescritura, los cuales apoyarán en la obtención de habilidades cognitivas de los menores inscritos en 30 planteles de preescolar y 50 escuelas de nivel secundaria y preparatoria del Estado. El gobernador Manuel Velasco inauguró el DIF municipal, entregó obras sociales y equipó con vehículos de supervisión y emergencia a pobladores de Altamirano. El gobierno de Chiapas ha invertido más de 1.200 millones de pesos para la construcción y rehabilitación de 900 espacios educativos, beneficiando así a más de un millón y medio de alumnos en la entidad. La Escuela Primaria de Tiempo Completo Mariano Escobedo, de la comunidad Monte de los Olivos, ubicada en el municipio de Venus, Tieno Carranza, se ha convertido en un ejemplo a nivel nacional en la aplicación eficiente de este programa, que opera en más de 6.000 instituciones educativas a nivel nacional. La Secretaría de Educación dio a conocer que los maestros que abandonen las aulas sin justificación alguna se harán acreedores a la suspensión de sus salarios, tal y como lo determina la normatividad. A escasos días de iniciar el mes de septiembre, la capital chiapaneca comienza a vestirse de los colores verde, blanco y rojo. Oficinas públicas, comercios y calles son adornadas con los símbolos patrios. La Cámara de Diputados solicitará formalmente a los gobiernos capitalino y federal que brinden seguridad para instalar el Congreso de la Unión el 1 de septiembre próximo en la sede de San Lázaro, adelantó el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones. El Instituto Nacional de Migración informó que en coordinación con el Grupo Interinstitucional y la Policía Federal, repatrió los restos de los seis hondureños que fallecieron el domingo cuando el tren conocido como La Bestia se descarriló en Humanguillo, Tabasco. El equipo de Ocelotes de la UNACH derrotó dos goles a uno a la máquina celeste de Cruz Azul de la Segunda División Profesional en el Estadio Olímpico de Tapachula, metiéndose de lleno a la pelea por los primeros lugares. El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes invita a asistir a la conferencia titulada Contra Cultura que impartirá el maestro Federico Álvarez. Esta conferencia se llevará a cabo el día miércoles 28 de agosto en el Auditorio General del Centro Cultural de Chiapas, Jaime Sabines. Gracias por acompañarnos en este segmento, le recuerdo sigan nuestra cuenta de Twitter para que se mantenga informado. Muy buenas noches. Corte informativo.